Noches de delirio Con Mario Eliam Y Marco Velázquez Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Yo soy su anfitrión, Marco Velázquez, creador del canal de misterio y terror Delirium, que pueden visitar en YouTube. Y bienvenidos sean todos ustedes a las noches de Delirium, un podcast interactivo en el cual siempre hablamos sobre temas de relevancia, de misterio, leyendas y con un toque siempre oscuro. Y como todas las noches, me acompaña mi amigo Mario Eliam. Mario, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a todas las criaturas nocturnas que nos prestan sus oídos un rato. Que nos van a acompañar esta velada bastante interesante. Estoy muy emocionado cuando dijimos que el tema del que se trataría hoy, porque como te comentaba hace rato, hay mucho, mucho material. Hoy creo que trataremos, pues, darle lo más general. Ya en alguna otra ocasión profundizaremos, porque sí, saquen sus apuntes, saquen todo, porque va a estar pesada la clase. Claro que sí, Mario, pues, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Quiero mandarles un saludo aquí a Sheila Cacín Fernández, que siempre nos escucha. La verdad que siempre está pendiente de noches de Delirium. Por acá también Abel Pozo. Dice, fresco, ¿de dónde eres, Abel? Para que nos comentes. Y también, pues, muchas gracias por estar aquí a todos los que nos escuchan en esta noche. Como bien dijo Mario, el tema de hoy es Lilith. Venimos hablando sobre mujeres, principalmente en esta parte como de la hechicería, curanderas, brujas, en fin, ha sido en el mes de marzo. Y es por eso que estamos hablando hoy de Lilith. Pero antes de entrar en el tema, entrar en materia, para toda la gente que nos escucha, les quiero recordar que tenemos un grupo de Facebook que se llama Noches de Delirium, que no tiene mucho que lo abrimos, pero nos está yendo pues súper bien porque se están agregando las personas y están compartiendo sus archivos, están compartiendo toda esta parte que nos nutren de lo que ellos viven, de lo que ellos ven. También, también Mario nos comparte lecturas, también súper interesantes en el grupo. Y este grupo, pues, es de ustedes, así que están abiertos a que nos platiquen, nos retroalimenten, que nos compartan sus experiencias, sus archivos, sus videos, sus fotos. Y les quiero comentar que en esta semana subí un video que me mandaron de Argentina porque muchos recordarán que nos acompañaron unos chicos en busca de lo paranormal que se llaman Cristian y Johnny, que estuvieron con nosotros y, bueno, ellos me mandaron un video, ¿ok? Este video lo compartí en Noches de Delirium y dicen que puede ser una bruja o dicen que puede ser un ovni, en fin. Algunos de ustedes comentaron que no veían nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que como dice Mario, vamos a comenzar la clase para que podamos ver, pues, todos nosotros podamos ver, pues, de qué se trata esto, ¿no? Y nos podamos ayudar. Así que les voy a compartir a todas las criaturas delirantes el video para que lo veamos juntos y nos den sus comentarios, Mario, que nos digan, bueno, pues, ¿qué es? Entonces, pues, voy a compartirles el video que está, como les comento, en el grupo de Facebook. Entonces, vamos a ver por acá. Como pueden ver, todo aquí empieza normal, hay mucha lluvia, está nublado, hay mucho viento, mucho, mucho, mucho viento. Eso sí, este, nos podemos dar cuenta que hay muchísimo viento. Ahora, nos los mandan desde Argentina, estos chicos de En Busca de lo Paranormal, que como vimos en el podcast de hace creo que dos semanas, pues, son chavos que están siempre, pues, buscando algo, algo paranormal. Y se les ocurrió grabar hacia el cielo, no sé por qué, pero aquí viene lo bueno. Fíjense muy bien. Y ya casi al final del video hay algo muy extraño que yo les quiero mostrar. A ver si no pasa tan rápido luego porque si se llega lo va a ver muy, muy rápido. Pero sí pasa algo y a mí me llamó la atención. De hecho, también está en el TikTok de Delirium. Para que vean, ahí está. ¿Sí lo viste, Mario? Lo llegaste a ver, lo voy a regresar un poquito. A ver si lo logran ver. Tienes que pasar rápido. Pasa muy rápido. Igual tengo la imagen, ahorita se las pongo, que ya está ahí. A ver. Ahí está. Pasa algo súper, súper rápido. Súper rápido. Y ahí está otra vez. Si lo vemos así, bueno, pues, me pueden comentar que es un pájaro, ¿no? Pero aquí les voy a mostrar la foto. En donde, eso es lo que pasa cuando lo grabaron, ¿no? Allí en Argentina. A ver, ahora díganme, ¿qué creen que sea? Sí, aquí está, lo podemos ver. Les voy a hacer un poco de zoom para que lo acerquemos. Algunos dicen, para todas las criaturas de la noche, dicen, Mario, que es una bruja. Otros dicen que es un ovni. Mario, ¿tú qué opinas? Me la dejas difícil porque, aunque no tengo muchos elementos como para emitir un juicio, sería prudente analizar un poco más a fondo el video. Y pues también escuchar a nuestros amigos, a ver qué opinión por ahí debe haber. Alguien que nos pueda aclarar, nos pueda guiar. Alguien inclusive que sepa de video, que pueda por ahí tomarle una imagen más a fondo, no sé. Que nos dé más datos, ¿no? Ok, pues aquí está el archivo, aquí está. Nos comenta Sheila, que es la primera vez que nos escucha. Yo recuerdo que había una Sheila, a lo mejor no era la misma Sheila, Mario, pero bueno, había una Sheila que ya fue hecha en el grupo porque ya ha compartido en el grupo. Pero bueno, qué bueno que se están uniendo más, ¿no? Esa es la buena noticia. Gerard Arroyo, buenas noches. Gerard, un gusto en tenerte por acá. Javi Martínez, un gusto en tenerte por acá. Y bueno, Alejandro Murillo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Joel. Yo me acuerdo que Joel, sí, ya lo han dado por acá. En algún momento ya lo habíamos visto. José F. Hernández. Y bueno, Leo, también buenas noches. David, Jennifer, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal a todos? Bueno, chicos, pues miren, aquí está la imagen. Se las, Rodri Pérez, de Rodri Pérez sí me acuerdo. De Rodri Pérez sí me acuerdo. Ella sí vio este video porque ahí, recuerdo que dejó su comentario, dijo que no había visto nada. Aquí está. Como bien dice Mario, es complicado determinar qué sea. Lo único que yo recuerdo es que los chicos en busca de lo paranormal estaban muy asustados cuando me lo enviaron y me dijeron, mira Marco, mira a vos, ve esto, ve aquello, ok. Pues yo lo vi y ellos me dijeron que les daba miedo, ¿no? Entonces, yo no puedo también decir qué es. De hecho, es una bruja, es un ovni, un pájaro, no creo que sea, pero bueno, en fin. Hay algo ahí raro, no sé de qué forma le ven ustedes, chicos elementales y paranormales. Entonces, cuéntenos, díganos, denos sus opiniones durante el programa, cuéntenos, pues, qué opinan, ¿no?, de esta imagen. Y bueno, realmente yo sí se las quería mostrar porque, pues, es parte de esta dinámica, Mario, que estamos teniendo en donde compartimos información, pero también la gente nos comparte su información y se me hizo interesante porque, aparte, como estamos hablando en el mes de las brujas, yo dije, bueno, pues, quiero que todos lo vean, ¿no? Entonces, está en el grupo y también pueden ver en el programa. Ahora, antes de continuar, les quiero seguir mostrando algunas cosas que me enviaron en esta semana porque, la verdad, que me inspiraron. Voy a hacer un video, Mario, sobre un espejo que se dice que está maldito. Hace tiempo yo hablaba con un amigo que, de hecho, también vino al programa de Noches de Delirium. Se llama Abdel, él es un exorcista, él es de Marruecos, y una vez él me comentaba que los espejos abren puertas. Así fue como él, pues, me comentaba. De hecho, él comentaba que recomendaba que no fuéramos al baño y que, por ejemplo, estás con el cel en el baño. Él decía, eso está súper mal. No te mires mucho en el espejo, o no vayas en la noche y te veas al espejo. Yo le decía, bueno, pero pues, ¿por qué, no? Y me decía, porque se abren puertas. Eso fue lo que él me comentó. La verdad, yo sigo sin entender muy bien, Mario, la verdad, ¿qué significa eso? Lo que sí es que pasó algo muy raro esta semana, que me inspiró a hacer un video que lo voy a publicar en estos días en mi canal Delirium, en donde hablo sobre un espejo maldito que se encuentra en los Estados Unidos, se encuentra en el Museo del Ocultismo de los Warren, que ya son muy famosos por las películas de Annabelle con Curo 1, 2, y la 3, que ya viene también. Bien, entonces, este espejo se dice que está maldito. Estaba en una plantación, Mirtles, así se llamaba ese lugar. Y se dice que, pues, que en este espejo guarda espíritu. Eso es lo que ellos dicen. Por eso es que se dice que el espejo está maldito. Bueno, ahora, aquí lo interesante de todo esto, Mario, de todo esto, es que voy a compartirles dos fotos que me enviaron suscriptores del canal, en donde estar en un espejo, ¿sí? Y en una de ellas, una de las personas se toma una foto, ya sabes, Mario, la parte de la selfie va para el Instagram, va para el Facebook, ¿no? Entonces, te tomas la foto enfrente del espejo y algo sucedió. Sí, entonces, quiero mostrarles a todos esta imagen del espejo, del espejo maldito en Veracruz, que va a estar bueno el video. Y ya me comentan ustedes, los vamos a estar leyendo en sus comentarios para que nos digan si ven algo. Le voy a hacer zoom a toda mi gente adorada de Noches de Delirium para que me digan si ven algo. A ver, Mario, como pueden ver, este lugar es un café y tiene como escenografía muchos objetos antiguos. Esa es la idea, que se dé ese toque de cafetería antigua. Entonces, se toma una foto enfrente del espejo antiguo. Si ves también, pues hay cuadros, hay como esta parte. No sé cómo se llama, Mario, donde se ponían los viniles y se escuchaban como en esta bocina antigua, que está atrás, todo es antiguo. ¿Gramófono? ¿Cómo? ¿Un gramófono? Algo así, no recuerdo bien. Y si ves, Mario, en la parte del espejo, pues hay una imagen. Hay una imagen. ¿Tú qué opinas, Mario, de esto? ¿Sí ves la imagen? Sí, si le puedes dar un poquito de zoom, a ver, para... Yo lo voy a... Espera aquí mi teléfono. Ahí va el zoom, ahí va el zoom, ahí va el zoom. Chicos, por acá, díganme también si pueden ver. A ver, coméntenos. Por acá nos están comentando sobre el video, Mario, pues que es un objeto volador no identificado. Y muy bien, es que es muy corto, puede ser un halcón, me están comentando, y que tampoco es una bruja. Ok, energía, dicen que los espejos, es lo que nos están comentando, Mario. Por aquí, Adriano Toshiro dice que el abrir puertas espectrales y el robo de energía espiritual. Bueno, eso dicen que también hacen los espejos, Mario. Ok, entonces, ok, ahí está, más cerca, cuéntenme si lo ven, si se ve claramente, dice Sheila. Se puede ver, se puede ver una sombra, un alma, un alma, Adriano Toshiro. Muy bien, chicos, pues esta es la imagen que nos envían desde... Pónganla ahí, pónganla ahí abajo si lo están viendo, que vieron. Desde Veracruz. Ahora, les voy a mostrar igual. Esta semana fue la de los espejos, por eso fue que yo dije, no, pues tengo que hacer un video sobre espejos. Es una señal, es una señal, no sé si divina, Mario, o una señal espectral, pero al final de esto es una señal. La siguiente imagen nos la envían también de Argentina. Los mismos chicos de Búsqueda de lo Paranormal nos envían esta imagen. Igual tiene que ver un espejo. Así que, listos para que nos den sus comentarios. Por aquí, vean, nos comenten. Ok, dicen que se ve la silueta de una mujer vestida de blanco. Es una mujer, así es, es una mujer. La energía será robada o algo así, no recuerdo mucho. Muy bien, dice una mujer vestida de blanco. Muy bien, gracias, José. Gracias, Adriano. Gracias por sus comentarios, porque es el plan de este programa, que podamos platicar y ver, y que cada quien dé su opinión. Ahora, la próxima imagen, como les comentaba también, tiene que ver un espejo, y me la envían desde Argentina. Vamos a checarla, a ver, ahí, ¿qué me dices? Mario, ¿sí lo puedes ver? Dale un poquito más de tantito, un poquito, un 20%. Un poquito más de zoom. Ándale, por ahí, por ahí. Quiero aprovechar el... Ok, hay un ejercicio que se llama... Nuestra persona que se llama, no es una persona que se llama, no es una persona que se llama. No, no, no es una persona que se llama. y y y es y a todos pero es mejor no entonces y ahí hay ese ejercicio es algo algo y también hay otra cosa y pieza Y estos aspectos es cuando, por ejemplo, si te mudas con una caja y ahí hay trastornados, si hay trastornados, si hay trastornados, si hay trastornados, si hay trastornados, mientras que se deben limpiar el ambiente, suelen dar energía. Ok, Mario, por acá nos comentan que se ve un rostro, un rostro de una persona claramente. Dicen que da miedo. Los espejos son portables para seres de bajo astral que están hablando, voy llegando. Ok, de espejos, Carlos, estamos hablando de espejos. No se escucha bien, si por acá lo oímos. Muy bien, no se preocupen, ya saben que esta es parte de las transmisiones en vivo, que se corta un poco el audio. Pero bueno, aquí están viendo la imagen. Y es lo que estamos viendo en este momento. Dos espejos en diferentes lugares, uno en México, el otro en Argentina. En los dos se manifiestan ciertas entidades, almas, figuras, energías. En este se ve un rostro, claramente un rostro. Entonces, no sabemos bien, a ciencia cierta, bueno, qué historia hay detrás de cada foto. En la de México, sí un poco más, porque sé que todos los objetos que estaban ahí en esa cafetería son objetos antiguos. Eso fue lo que me comentaban. Y en esta foto del baño en Argentina, bueno, pues no sé, no tengo más información. Pero podemos ver este rostro que se manifiesta en este espejo. Muy bien, entonces, aquí ya nos están dejando sus comentarios. Y sí, he oído que los espejos son como esta parte de, como un portal. Mario ya nos comentaba sobre esto de los espejos. Y bueno, claramente, sí se puede ver algo. Sin embargo, pues, ustedes tienen su mejor opinión. Toda la gente paranormal que nos escucha esta noche, comenten. Josette Romero, buenas noches. Josette, coméntanos. Es por suciedad. Ok, puede ser. Puede ser, pero bueno. Bueno, aquí está el archivo. Aquí está el documento. Ustedes tienen la mejor opinión. Y eso es verdad. Fíjate, Mario, que nos comenta... Nos comenta algo bien interesante aquí, Rodri Pérez. Que ella tapa sus espejos cuando se va a dormir. Y esa leyenda o esa, no sé, ese comentario, ese tip, ya me lo habían dicho en otra ocasión, me lo han comentado, que era bueno tapar los espejos en las noches. Pues, ciertamente, Mario, estoy un poco escéptico en eso, pero veo este tipo de cosas y digo, ah, caray, pues puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser que algo exista en ese tipo de los espejos y demás. En el primero se ve claro un espectro. Y por acá también nos comentan que es un rostro difuso, pero pues dicen que es un rostro. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. La verdad que da mucho gusto, Mario, que nos compartan sus opiniones sobre lo que presentamos aquí. Y, obviamente, este es un portal abierto a que podamos comentar o dar nuestra opinión. Nada, como una vez lo comentamos, nada es blanco, nada es negro. Cada quien tiene su opinión y puede manifestarlo, expresarlo de forma libre. Y, bueno, muchas gracias por compartirnos sus comentarios. Y damos pie, ahora sí, a un tema que pidieron y que a Mario le encanta. Es Lilith. Mario, cuéntanos un poco de Lilith. Bueno, Lilith tiene una particularidad. Yo creo que un personaje que ha cobrado fuerza recientemente se ha permeado en la cultura pop. Por eso mi publicación en el grupo, al mediodía, que puse a la Lilith de Evangelion, porque ya ha traspasado la mitología y se ha vuelto parte de la nueva mitología, del anime, del cómic. Por ahí hay una serie que, recuérdenme, no sé si es Supernatural o Sobrenatural, donde aparece Lilith. Hay varias series donde la mencionan. Hay muchas canciones donde puedan poner Lilith. En Spotify va a encontrar muchas canciones que hablan sobre Lilith. Entonces ha sido un personaje que ha cobrado fuerza y relevancia. Yo creo principalmente porque es un símbolo y representa la transgresión. Representa esa rebeldía, esa oposición a los valores que se dan este impuesto, vaya, porque esa religión católica, judio-cristiana, llámenla como quieran. Esa representa un símbolo de poder, de empoderarse. Es un término que también está ocupado muchísimomente, empoderarse en contra de viejas creencias. Lilith es de los primeros personajes femeninos que desafía la voluntad divina. Es esa contraparte al personaje de Eva, a esta mujer, vamos a llamar, ideal, en los términos de aquellos tiempos. La mujer sumisa, obediente, que solo está a la sombra de un hombre. Y Lilith, por el contrario, es esta personalidad fuerte que se impone, que no se deja dominar, que está a la par con Adán. Entonces, no es una sombra, ni mucho menos. Es una figura con propia voluntad, con propia decisión. Y yo creo que ahí viene mucho, pues es atractivo, que nos llama a ver a Lilith, un personaje interesante, que mama de muchísimas mitologías. Se menciona desde la antigua Mesopotamia, en el poema de Gilgamesh, creo que es de las primeras, en los primeros escritos donde se menciona a este personaje. Y como tú nos comentas, Mario, algo que también estuve leyendo, bueno, como tú dices, en este caso, Lilith no sale de esta parte de la costilla de Adán, como Eva. Eso es algo bien importante, porque pues obviamente Eva nace de la costilla de Adán. Y Lilith no, prácticamente Lilith es como otro Adán, pero pues versión mujer. Así, son iguales. Y nos comentan por aquí que si Lilith fue la primera bruja. Entonces, lo que hemos estado platicando también con Mario es que se le han dado como que varios conceptos o varios símbolos a Lilith, en el cual también comentaba Mario que también se dice que es la primera vampiro o la madre de todos los vampiros. Los hagan de cuenta que de ella pues nace ya Drácula y ya pues también vamos a ponerle por ahí a Blade, ¿no? Pues ya, también es vampiro Blade, ¿no? Muy bien. Entonces, que vengan todos los vampiros. Entonces, a Brad Pitt y Tom Cruise también vienen de Lilith. Entonces, pues toda esta parte, ¿no? Entonces, sí, la han tomado como un símbolo. Realmente como un símbolo el cual ha servido para varias, como comentaba Mario, canciones. Evangelion. Mario, tú eres fan de Evangelion. Entonces, ahí está Lilith también. Cuéntanos de eso. Sí, por ahí preguntaban también que qué chingados tenía que ver Evangelion con Lilith y pues los que somos... No me gusta llamarme fanático porque no me sé así todos los datos. Soy seguidor del anime. Pero bueno, Lilith es uno de los ángeles que cae a la tierra y necesita unirse. Voy a tratar de no contar mucho de la trama. Necesita buscar a Dan para provocar ahí un evento singular que va a afectar a la humanidad. Pero Lilith es como que una pieza central en toda esta trama de Evangelion. Si no la han visto, véanla. Está muy buena. Tiene muchas cosas ahí un poco densas. Algunos dirán, es una caricatura, pero trae conceptos filosóficos muy buenos que vale la pena ver y volver a ver. Yo cada vez que veo esa serie encuentro algo distinto. y es lo que yo comentaba al principio, cómo estos personajes que eran mitológicos, que eran parte de las civilizaciones antiguas, ahora nosotros los apropiamos y los volvemos parte de nuestra cultura. Y ese es para mí uno de los mejores ejemplos. Muy bien, Mario. Pues creo que realmente hoy estamos teniendo pues muy buena conversación con todos nuestros escuchas. La verdad que está súper padre esto. Y Mario, también aquí que estamos en la página de Guardianes Elementales o Coscarmesí, les quiero comentar que Lilith como personaje va a tener participación en la saga, en la saga de Guardianes Elementales para que ahí estén al pendiente del siguiente libro que es Ojos Índigo. Entonces, para que estén al pendiente y vean que también Lilith, pues Lilith está en todos lados, Mario, está en todos lados. Por aquí comentan, oye, que es la primera bruja que está en esta parte del hebreo, los judíos, Mesopotamia. Sí, pues de ahí viene toda esta parte incluso bíblica, ¿no? O sea, toda esta parte de Adán, Eva, Jesús, pues vienen de allá. Entonces, también Lilith viene de allá. Ahora, pues no está en los libros. Yo la busqué también porque tenía registrado, no sé bien en qué libro, porque ya ves que se manejan varias versiones bíblicas. Entonces, aquí dice que en la versión de algo de Jerusalén o Belén que estaba en Isaías, ahí se menciona a Lilith. Yo la busqué en otras Biblias y no la encontré, realmente no la vi, pero se menciona en algunos libros, bueno, antiguos, principalmente en esta parte hebrea, en la religión hebrea Lilith se usa como esta especie pues de demonio, en donde algo que sí tiene Lilith como característica es que es un ente oscuro, o sea, nunca lo van a ver como la madre de la caridad o algo muy bueno, sino siempre como en esta parte oscura, como fem fatal, también algunos la ponen así, como un demonio, como una bruja, como un vampiro, y bueno, ya que estamos cerrando nuestro mes de marzo con estas mujeres brujas, vampiro, hechiceras y demás, pues Lilith no podía faltar y Lilith tampoco va a faltar en la saga de guardianes elementales, para todos los que son fans y siguen esta página, chicos, Lilith va a estar presente ahí para que estén súper pendientes y por ejemplo, Mario, ¿te acordarás de alguna canción que mencione a Lilith? Una en particular, no, lo que sí, lo que sí me acuerdo es que hace algunos años había un Lilith Fest, era un festival de puras bandas formadas por mujeres. Órale, eso está súper interesante y ¿sabes qué? Toda esta parte de pues de el protagonismo que tienen, yo creo que cada vez más tienen las mujeres, Lilith tiene esta parte fuerte también, ¿no? Nos comentaban que sí, que están en algunos libros o evangelios apócrifos, es decir, pues que no no está avalado por la iglesia, ¿no? Esos libros, pero bueno, se habla de Lilith como esta parte, como también como de la reina demonio, ¿no? Algo así. Y sí, como tú dices, esta parte de festivales donde todas las bandas que tengan a líderes mujeres, bueno, pues es el Lilith Fest, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero está súper bien porque es para darle también otro toque y pues una vez vamos a aprovechar por mandar saludos a todas las mujeres que nos escuchan desde diferentes partes de Latinoamérica que escuchan Noches de Delirium y que participan. Estamos festejando y cerrando el mes de marzo, el mes de las brujas para nosotros y estamos cerrando con el tema de Lilith. Antes comenzamos con los temas de los espejos y brujas y demás que también es parte del show pero pueden ahí también dejar sus comentarios y también les quiero recordar que estamos en Spotify Mario, estamos en Spotify para que nos siga la gente no es necesario que nada más pues estemos en nada más los miércoles también por acá pueden estar escuchándonos en Spotify y la película de la reina de los condenados exactamente a eso me refería Mario la vez pasada que te comentaba que esta película de la reina de los condenados pues me me recordaba a este personaje de Lilith no sé si fue inspirado en esto porque la autora es la misma de la entrevista con el vampiro no sé si tú sepas si se inspiró en Lilith o algo así la primera vez que escuché yo esta mezcla o esta como se llama la hipotomía de que Lilith fue el primer vampiro fue en el juego de rol de la mascarada si no lo conocen pues es un juego muy chido donde se personifica vampiros es un juego de rol y ahí fue la primera vez donde yo escuché en alguna de las mitologías porque este tú puedes crear como tu mitología y ahí fue donde leí que alguien mencionaba que la primer vampiro había sido Lilith yo yo creo que ya de ahí este un rise tomó tomó parte para 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 la reina de los condenados lo que sí quería apuntar hace ratito que mencionaban la biblia por ahí hay este hay muchos datos confusos entonces también debemos tener cuidado con la información que recibimos y y también saber como que este separar no que es lo que que es lo interesante que es lo medular a veces hay por ahí cositas que pues rayan un poquito ya de la en pues en la ficción de cosas que no tienen que ver y por ahí he escuchado que hay quienes aseguran que el personaje de Lilith está se menciona en el génesis de la biblia y realmente no hay una mención como tal de la figura de Lilith se menciona por ahí en en el génesis palabras más palabras menos que en el sexto día Dios los creó varón y hembra ¿no? entonces la idea original es que había creado primero Adán y después a Eva ¿no? pero por ahí hay este esta esta discusión entre varios especialistas y varios transactores que ¿por qué dice ese párrafo los los creó ¿no? algunos dicen que es un error que fue este mal interpretado cuando se tradujo al inglés antiguo en la en la en la en la biblia del del rey Juan si no me equivoco donde si se menciona a Lilith es en el evangelio de Isaías ahí se menciona a este personaje Lilith pero ahí también caemos en una discusión porque este habla de Lilith pero hay muchas traducciones de este concepto de Lilith Lilith puede ser espíritu de viento espíritu de maldad este terror de la noche y oscuridad o demonio ¿no? se puede traducir en muchas cosas ¿no? entonces el párrafo donde se menciona que aparece Lilith puede darse a confusiones porque podría estarse refiriendo a Lilith o podría estar refiriendo a cualquier otra cosa entonces hay que siempre que le leamos alguna un texto hay que tener un poquito de 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 ojo crítico y no tomar las cosas así de primera gana de primera instancia y comparar siempre que tener un contexto siempre que tener así el escenario bien grande este y no tomar la primera respuesta como que la válida ¿no? entonces ya lo mencionabas este es un foro abierto nosotros somos nada más como que los que moderamos por ahí este y yo creo que parte de este foro es eso ¿no? tener varias opciones ver este investigar este hacernos de más datos y bueno nadie tiene la verdad absoluta yo les doy lo que yo lo que yo conozco y bueno también es bueno retroalimentarse si Mario tienes toda la razón y vemos como comentabas que si más que nada el líder es un símbolo lo 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 toman como un símbolo como dices como un demonio como oscuridad como algo malo es realmente un símbolo entonces es así como también nosotros tomamos al David comentaba también Mario que sería muy complejo que en en un solo podcast tomemos toda la info de David ¿no? simplemente estamos dando esta parte como por encima hacemos los los comentarios ustedes también nos nutren con con lo que hayan investigado con lo que sepan y sí realmente es una cuestión de símbolo de mitología que tira alrededor de Lilith no como algo realmente que tengas digamos comprobado en la mano no se compara a a algo por ejemplo por ejemplo comentar sobre la Biblia sobre el cano ¿no? de la Biblia pues no nada que ver realmente Lilith es como esta parte de simbología que bien también funciona para los artistas Mario para echar a volar la creatividad realmente ¿no? para de ahí tomar como un símbolo y y comenzar a crear que al final también es es parte de lo artístico en donde tú puedes tomar un símbolo mujer hombre animal por ejemplo como una vez platicamos de de la cabra ¿no? como 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 toman el símbolo de la cabra como algo satánico y todas las bandas de metal ya con la cabra ¿no? entonces toman el el símbolo de de la cabra y a lo mejor te soy sincero Mario una vez estaba yo viendo un video bueno me enviaron un video de pues no sé si era un rito o algo así no sé a mí me dio risa pero era una cabra y me dio hambre Mario me dio hambre me dio ganas de echarle unas cabras una birria fíjate o sea como realmente yo ya tenía hambre el día que ahorita quiero unas carnitas ¿no? pero entonces ya hay gente que se lo toma como esta parte de lo que es el ser oscuro ¿no? pero sirven todo este tipo de símbolos para poder echar a volar tu imaginación como por ejemplo los espejos ¿no? las brujas los vampiros ¿cuánta lana Mario ha de haber hecho esta esta mujer que hizo la entrevista con el vampiro la reina de los condenados pues tomó por ejemplo el símbolo de Lilith y paz ¿no? pues echa a volar su imaginación crea una película y pues estuvo muy buena ahora otra vez voy a mencionar se muere la protagonista Mario se muere la protagonista y eso hace que sea más místico todo se muere ¿no? entonces eso hace que la obra ¿no? pues pueda encerrar toda esta parte de misticismo y bueno pues sucedió igual como dice el guasón mucha gente se muere pero pues se muere un famoso y ya todos se ponen de cabeza ¿no? pero pues eso sucedió se murió la protagonista y guau ¿no? ya que bueno pues eso es también como parte de de Lilith Mario algo más si quieras comentarnos sobre este personaje mítico místico y raro bueno pues nada más como punto final recalcar ese aspecto de que Lilith ha tenido una apropiación de parte de muchas culturas a lo largo de la historia este ya lo mencionaba que en mesopotamia se hablaba de Lilith como un espíritu del viento entonces los judíos que vivían por ahí cerca de mesopotamia pues para ellos es estas deidades bueno siempre las deidades de otro pueblo van a ser malas ¿no? entonces pues para ellos era un demonio ¿no? entonces agarraron a Lilith y lo volvieron un demonio entonces así así en el transcurso de los años pues se han se han dado transformaciones este tipo de mitos cada cultura le ha aportado un poco de sí inclusive pues ahora ¿no? con este con Hollywood ya le apartó un poco a la mitología entonces lo importante es 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 conocer ¿no? es es enterarse lo bueno que tenemos internet para llenarnos de conocimiento o leer muchas cosas podemos abrir y expandir nuestro conocimiento más allá de lo que hace unos años era posible y pues también no caer en el fundamentalismo ¿no? sino leerse crítico este armarse de varias cosas y decir bueno mi criterio es este y también no tomar bandos ¿no? es decir no soy no soy azul no soy blanco ¿no? soy alguien que está en medio que tengo mi opinión y es válida y es respetada como todas para todos los que quieran seguir aprendiendo tienen que conectarse y escuchar ¿no? chicas de Dígimo aquí con Mario y un servidor para que podamos nutrirnos de sabiduría de conocimiento de cosas paranormales y demás que si los vampiros son reales o solo son mitos el vampirismo como tal si existe o sea porque hay gente que ha hecho esta parte incluso como de pactos de sangre toma de sangre desde la antigüedad los sacrificios si han existido desde la antigüedad de de sangre con machos cabríos con animales y demás algunos de estos rituales si llevan sangre entonces el vampirismo como tal pues si existe ahora existen los vampiros como Blade como Brad Pitt Tom Cruise y Antonio Banderas bueno ahí si ya ya no sé porque pues podemos tomar esta parte de que son novelas románticas realmente las las historias de vampiros son novelas románticas de ahí nace esta parte como vemos lo de Lily toman de algo que si que si existe como el vampirismo como como los sacrificios de sangre o los pactos de sangre de ahí te viene la idea ¿no? eres creativo y haces una una novela romántica que toca esta parte del vampirismo ¿no? más o menos por ahí puede ser es lo que yo les puedo comentar porque realmente las historias de vampiros son historias de pasión amor romanticismo donde das la vida por la otra persona te quieres matar cortar las venas porque se te va o porque te mataron a la dama en fin de ahí viene toda esta pasión de los vampiros de novelas románticas pero esta parte oscura con este toque oscuro los ataúdes la oscuridad que se te da el sol te quemas pues eso lo hace más divertido la verdad o sea lo hace más padre más chido pero realmente lo que hay alrededor de las historias de vampiros es amor es algo romántico es algo de pasión entonces les recomiendo que vean la entrevista con el vampiro para los que no la han visto porque es es una película que es clásica para los que ya estamos un un poco un poco grandes marisol un poco grandes todavía nada más chavos rucos chavos rucos pues ya ya la vimos varias veces pero para todos aquellos chavos y chavas que si que si nos vamos que no que no la han visto o que no saben de qué estamos hablando pues si échense por ahí este en Netflix está la película entrevista con el vampiro está larga pero no te aburre van a ver a un joven Brad Pitt Tom Cruise Antonio Banderas y su mejor nombre de esta chica que es una niña pero ya después sale Kristen Dunst así es y después sale con Toby con Toby Maguire en Spiderman y después ya para los que ya están más ronicitos y ahí lo podemos ver también sale ahí sí está súper súper bien la verdad todavía la de la arena de los condenados ya es más creo que de los 2000 y pues ya está más este está más este más joven ¿no? pero de esa película de la arena de los condenados wow Mario el soundtrack estaba súper chido porque era la época del new metal y hay como varias bandas como Static X me acuerdo que estaba esa banda de un tipo que se ponía ojos ojos negros así con pupilentes negros de petróleo de cabello parado totalmente o sea todo estaba armonizado a esta parte del terror la verdad estaba súper chido si algún día la pandemia Mario nos deja tocar juntos deberíamos de disfrazarnos de negro pintarnos la cara de vampiros y salir en ataúdes primero y después tocar o bueno si sigue la pandemia vamos a tener que pintarnos pero para salir a pedir chamba porque está canijo ok pues la verdad que es un gusto siempre Mario estar acá acá contigo dice por aquí Rodri que Rácula es una película romántica totalmente todo lo que tiene que ver con vampiros viene de ahí del romanticismo con las brujas las brujas no llevaban sombrero ni volaban escobas son personas como nosotros así es que entregaron su alma a satanasi esa es la realidad Sheila que bueno que estás con nosotros de nuevo y pues sí es lo que comentábamos toman algo de verdad echan a andar la creatividad y creas una novela creas una obra creas un producto y nos gusta Mario porque pues al final los artistas creamos creamos generamos y partimos de una idea entonces pues tomamos ideas de la literatura de la poesía de lo que nos cuentan de la abuelita de la cultura pop como dices de la biblia de lo que leemos de lo que vivimos de youtube en fin de donde podamos tomamos ideas y bueno Mario pues yo espero que la pandemia nos deje algún día volver a los escenarios Mario y podamos mostrar nuestro arte nuestro arte y ahora con más ganas porque yo creo que después de estar por lo menos un año encerrado Mario por lo menos uno no sé cuánto más tengamos que esperar pero por lo menos uno pues ya estamos con ganas de hacer cosas novedosas nuevas sí o no Mario hay como ese como ese jugueteo en la mente de ya quiero salir y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y vamos a convertirnos en vampiros ahora todos obviamente este pues se puede dar conciertos en línea y todo es muy chido pero la verdad no es no se compara con estar en el público sentir sus miradas que se acerquen al final a comentarte cómo les pareció qué escucharon es así es guau guau es orgásmico no es es algo fuera de este mundo y pues sí yo extraño que extraño mucho los escenarios de verdad yo ruego ya por estar pronto frente a dos tres personas aunque sea pero sí es algo que urge y bueno ahorita que mencionas a las películas de los vampiros me gustaría preguntarles a todas las criaturas de la noche si les gustaría que el próximo episodio fuera sobre películas de vampiros porque yo por ahí bueno acabo de leer la drácula de Bram Stoker leanlo es una novela terrísima es lo mejor es la que dio pie a todo el vampirismo entonces si quieren podemos hacer un capítulo de películas de vampiros porque hay bastante y bastante y en México hay por ahí por ahí algunas joyitas que vale la pena comentar pero bueno ya ahí lo dejamos a criterio de las criaturas nocturnas si quisieran algo de vampiros en el cine pues ahí ya les dejé la pregunta si quieren que platicuemos de vampiros yo tengo videos de vampiros no son muchos pero recuerdo de unas mujeres vampiro fíjate Mario de Tlaxcala creo que se llaman las Tlalhuelpuchi que son mujeres vampiros son como digamos son vampiras mexicanas porque así así las las pusieron en Tlaxcala y y y se cuentan que son como esta especie de nahuales que se convierten que son personas luego se convierten en animales que chupan la sangre en fin también podemos hablar Mario de chupacabras realidad o mito este híjole si es que los vampiros son la neta la verdad para que ahí nos nos comenten este que le gusta mucho la historia de Herácula a José y pues quiere como una segunda parte dice que sería un tema de varias y varias y varias horas dicen por aquí Rodri Pérez de varios podcasts de vampiros bueno pues podemos irlo dividiendo hoy hablamos de Drácula hoy hablamos de chupacabras nada más es juego pero bueno está chupacabras está este no sé las clahuepuchis y otros hablamos de Blade Blade es uno de mis vampiros este así súper súper queridos porque el tipo este tenía este look como rapero era como este este look rapero era karateka y aparte era muy buena onda pues con los seres humanos no era como el típico vampiro malpex y este era como de mis favoritos lástima que ya no bueno y y es de Marvel es de Marvel el personaje de Blade creo que ya no y la dirigió Guillermo del Toro exactamente mi director favorito realmente Guillermo del Toro tiene varias películas súper buenas súper chidas yo me la paso súper bien por ejemplo Tronos Tronos la primera película grande de Guillermo del Toro es de vampiros es vampiros es que sabes que como que los vampiros son fundamentales en el arte en el arte en el cine novelas literatura los vampiros son súper importantes como la base y si sería un tema de horas y horas y horas entrevista con el vampiro en fin muchísimas estoy viendo ya ahora sí que ya casi nos vamos les quiero recomendar acaba de salir la serie que se llama Haunted Latinoamérica salió hoy en Netflix para los que tengan Netflix yo ya había visto las otras temporadas pero no eran en Latinoamérica eran en Estados Unidos ahora sale en Latinoamérica está súper buena veanla paranormal intensos sustos intensos se van a divertir se la van a pasar bien y bueno que en este periodo vacacional el COVID el COVID no nos dé no nos llegue que estemos bien que estemos igual sanos y les mandamos a todas las criaturas de la noche Mario un gran abrazo y un saludo con mucho gel antibacterial por eso de las por eso de los virus y las enfermedades y muchas gracias por habernos acompañados en esta noche y estarnos escuchando muchas gracias Mario gracias de nuevo Marco por el espacio siempre es un gusto platicar aquí aunque sea de pantalla a pantalla y a todos los amigos que opinan la verdad siempre es un gusto leer sus comentarios todo lo que lo que nos mandan pues es súper interesante me gusta mucho a mí me encanta conocer cosas y que me que me debatan y que me digan esto 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 es genial y bueno nos vemos el próximo miércoles sigan sigan atentos a ver qué qué nos depara el destino chicos suscríbanse a Delirium a The Aura Music que es el canal de Mario también al grupo que tenemos de Noches de Delirium por favor ahí estamos estamos en contacto entren 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 y compartan todo lo que puedan y todo lo que podamos vamos a a seguir compartiendo entren al canal de Delirium voy a subir el video de los espejos pues para que también ahí le den like compartan comenten y pues vamos a ir viendo Mario y bueno pues muchas gracias a todos y como siempre les digo cuídense y no se desmayen chao chao Mario adiós o o o o o o o CC por Antarctica Films Argentina